teóricas, y también les convocamos a ser parte de esa posibilidad de un sostén y un apoyo, así como está ocurriendo en estos días acá. Así que bueno, más que invitarles todos, esperamos verles, para que también sea una forma de resistencia, resistencia como se hablaba a hacer. Gracias. Y para sumar a lo que dicen les compas, tiene para nosotros el encuentro en Argentina, los encuentros en esto que contaba Miguel, que lo vamos organizando en distintas provincias, colectivamente, y adquiere así muchas características situadas de cada lugar que lo organiza, y esas personitas que arman ese trabajo comunitario en cada lugar. Así que también es una experiencia muy rica para conocer qué se está dando en cada lugar y ampliar esas redes para nosotros, aún más en momentos como este. Y en eso agradecerles mucho, no sé dónde andan las resis, las resis, les estudiantes de la cátedra de Córdoba, de San Luis, de la resis de Salta, porque son quienes le ponen como todo ese cuerpo a la organización, lo vemos con los estudiantes aquí, celebrar eso. Y que andaba gente consultando por formaciones y que eran las residencias, por ejemplo, en el encuentro también vamos a tener espacio, muchas residencias que estamos en el sistema de salud público en Argentina, haciendo psicología comunitaria o salud mental comunitaria en otras provincias, también comentando experiencias, presentando el sistema formativo, así que bueno, eso también sumar como para quienes estén interesados y andan preguntando. Una cosita más, contarles que bueno, es muy dinámico el encuentro, nos diferenciamos por ahí, más allá de la estructura, la idea de poder poner en valor la idea del encuentro y esto, la categoría, digamos, la dimensión de libertad para poder, digamos, las actividades. Una de las formas son las mateadas, así que uruguayos, uruguayas, o el mundo, vamos a matear a Bahía Blanca. Muchas gracias, compañeros. Y damos paso entonces a la presentación de la mesa. Nicolás Rodríguez, que es su moderador, psicólogo, doctor en salud colectiva, docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y también ha sido docente del Centro Regional Universitario Litoral Norte, de esos centros regionales que descentralizan precisamente nuestra institución. Él va a presentar académicamente a los tres ponentes, pero yo los voy a presentar, como decía Orlando Falborda, desde lo sentí pensante. Y entonces voy a decir tres cosas chiquitas, pero que tengo ganas de decir, y como a mí me contrataron como maestra de ceremonia para estos días, Marisela Montenegro, nuestra referente de la psicología social comunitaria, en este diálogo permanente entre los nortes, los sures, los estes y los oestes y los territorios y la universidad en el territorio. Y esta es una mesa que para mi gusto marida, marida lo digo por el vino en ese sentido, el maridaje, entre la psicología social comunitaria latinoamericana y la extensión crítica latinoamericana. Esta es una mesa que de alguna manera pone arriba de la mesa como este enhebramiento para seguir con la metáfora de los hilos. Y entonces con Marisela van a dialogar Romina Colacci, que es nuestra compañera de la extensión crítica referente, no solamente con esa valentía académica, sino de la militancia académica, de colocar la visibilización del feminismo desde la perspectiva de la extensión crítica latinoamericana. Así que gracias Romina por esos sentipensares que nos provocas. Y a su lado está nuestro querido, no sé cómo van a traducir esto, pero el nombre del profesor es Humberto Tomasino, pero le decimos Tomaso, no sé cómo se traduce esto, porque desde los sentipensantes, ¿no? Su forma de ser el querido profe Tomaso, quien fue pro-rector de Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio entre el 2007 y el 2014, y nos puso a sentipensar dentro de la Universidad de la República los modos de hacer, de estar y de ser extensión dentro de la universidad. Nos puso a reinventar lo común como modalidades y modos de ser, de hacer y de sentipensar la extensión. Y de hecho, el profesor Humberto Tomasino ha sido profesor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la semana que viene por la Universidad Nacional de San Luis. Yo pido un aplauso. Presentar así a los compañeros de las sillas, al borde de los caminos, que nos hacen pensar, sentir, pensar, y el pensar sintiente sobre los modos de ser, hacer, y seguir haciendo es un privilegio que la vida nos regala. Así que les agradezco y le agradezco a Nico que me haya cedido como estas cositas para poderlas decir, que para mí es un corazonar. Marisela Montenegro, Romina Colachi, Humberto Tomasino, y ya me callo y hablé despacio. Gaby, y gracias, y arriba la mesa. Bueno. Bueno, de lo sentín pensante también, le agradezco a la tía Delia, que es la tía que ha sido una figura referente en mi vida formativa también, y le agradezco esta linda presentación, y crear el clima acá, que es un poco lo que nos encargaron, y nos encomendaron, es generar un espacio de diálogo, o sea, de intercambio, es la infraestructura capaz que no, bueno, ya estamos acá, ustedes allá, pero bueno, la idea es que tengamos, trabajemos en base a preguntas, entonces las preguntas, como decía Freire, inspiran y permiten dialogar, y pensar, y bueno, y teorizar también. Bueno, le agradezco enormemente al equipo organizador, por la invitación a moderar esta mesa, que bueno, estoy acá entre personas muy queridas, y referentes personales, y también, aprovechando que es la última mesa de Redonda, felicitarles por cómo está saliendo la conferencia, por tal, todo lo que está, cómo cuadró la organización, el clima, o sea, lo hablábamos en la previa, hay como un, además de las discusiones muy interesantes, también un muy lindo ambiente, y eso creo que también es parte de cómo se pensó, y todo lo que llevó de trabajo, de crañar, de mucho amor también puesto acá. Como decía Adelia, estamos cerrando las mesas redondas de la conferencia, y voy a hacer un breve repaso por los temas que en los que estuvimos, y estuvieron intercambiando, bueno, se empezó hablando de la coyuntura sociopolítica, después se transitó por la reinvención de lo común, y también trabajaron la forma de resistencia, y trabajamos la forma de resistencia y expresiones emergentes, y en la mesa de hoy, como le anunciaba Adelia, vamos a hablar de capitalismo cognitivo, qué conocimiento para qué mundo. debo confesar que este título trajo algunos inconvenientes en la organización de la mesa, pero vamos a ver cómo lo sorteamos, porque es un tema que conceptualmente tiene sus definiciones, su significado, y ahí vamos a ir complementándonos en los recorridos, esa es la idea, un poco que Romín, Humberto y Marisela, podamos hablar desde preguntas comunes, pero enfatizando las respectivas trayectorias en las temáticas, entonces un poco la pensamos así la mesa. Voy a avanzar un poco, Delia ya me spoileó la parte de la presentación, pero bueno, la tía Delia, o sea que se lo permitimos. Bueno, voy a presentar a Romina, Romina Colacci, es feminista, defensora de la Universidad Pública, latinoamericana, crítica, además es psicóloga y doctoranda en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Mar del Plata, actualmente es profesora extensionista, investigadora de dicha universidad, y actualmente se encuentra produciendo en temáticas de interés y que les gustan, y además defensora activa, como decía Delia, de la Universidad Pública Argentina, y de los derechos en general, que hoy, como hemos conversado, vienen como en retroceso y cada vez peor. Entonces, por ahí, Romina va a hablar desde ahí. Después, Marisela Montenegro, es licenciada en psicología por la Universidad Central de Venezuela, doctora en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente es docente investigadora del departamento de psicología social de dicha universidad de Barcelona, y recientemente coordinó un proyecto europeo que está asociado a la mesa de hoy que se llama construyendo sociedades inclusivas diversificando el conocimiento y enfrentando la discriminación a través de la participación de la sociedad civil en las universidades. Vamos a estar un poco intercambiando sobre eso también. Y Humberto Tomasino, doctor en medio ambiente y desarrollo por la Universidad Federal de Paraná en Brasil. Bueno, lo del honoris causa lo tenía apuntado, pero estamos muy contentos y contentas y contentes por este reconocimiento internacional, Humberto, que ha sido un referente aquí en Uruguay y también en la región. Actualmente es asistente académico de Senul Litoral Norte y docente libre en el programa Apex Cerro, programa Apex ya, sin cerro, perdón. Y actualmente integra el equipo de formación popular del oeste, una experiencia que está iniciándose este año y que, bueno, viene como caminando lindo. Y es integrante también del programa, del equipo del programa integral territorial de Senul Litoral Norte. Así que, bueno, así, con esta diversidad y trayectorias, la idea que nos propusimos, vamos a ver cómo nos sale, digo, ya estamos, ya tenemos acá el equipo organizador en la línea de frente, pero bueno, la idea era intercambiar una hora y media, capaz que nos vamos un poquito más, si nos permiten, y si no nos permiten también. Y, bueno, la idea es trabajar como en base a tres preguntas, como que vayamos abordando el tema que nos convoca hoy en la mesa redonda, y en la última, abrir al diálogo. O sea, la idea es que Romina, Marisela y Humberto hagan las dos primeras, trabajar en base a las dos primeras preguntas, y la tercera pregunta, vamos a alargar el micrófono acá con el apoyo de las compañeras y los compañeros del equipo organizador, y ahí vamos a ir dialogando hasta que nos digan, está, se terminó, nos hacen un gesto y cerramos, ¿bien? Entonces, el tránsito, vamos a ir como de, bueno, en qué contexto estamos, universitario, mundo, capitalismo, vamos a empezar con eso. Después, para qué y para quién es el conocimiento, o sea, como ubicando un poco los propios desarrollos de las compañeras y los compañeros, y cerrar en un plan de lo que nos convoca la conferencia, como todo lo que comentemos, desde una perspectiva universitaria de producción de conocimiento y de coproducción de conocimiento, cómo construimos los comuns, la esperanza, la justicia social, para ahí abrir al diálogo. ¿Bien? Si les parece, vamos con esa dinámica. Así que, para alargar, le vamos a dar la palabra a Romina. Muchas gracias, Romina. Gracias, Romina. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Es un sonido maravilloso porque yo me escucho mi vocecita así y todos me escuchan bien. Y todas y todes. Ah, no era tan... No era tan fácil. No era tan bello. ¿Ahí? ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, buenos días. Voy a compartir algo que escribí en estos días y cuando digo escribí en estos días, lo digo porque lo escribí con todos ustedes y con... Ahora... Ahora... Voy a compartirles algo que escribí en estos días y cuando digo escribí en estos días es porque lo escribí estando acá con todos, con todas, con todes, en este encuentro muy maravilloso. O sea que lo que escribo no es mío, ¿no? Es un poco de este encuentro de los que estamos acá. Me hicieron esta invitación generosa y amorosa. Habían resonado con algunas cosas que dije en una presentación, cosas que valga aclarar nunca son mías. Los pensamientos, afectaciones, sensibilidades que les quiero compartir surgen de lecturas que reinterpreto y reescribo de manera siempre muy desobediente. También de discusiones resonantes con compañeras, compañeros, compañeres. Vienen siempre de un común. Incluso del común de estos cuatro días maravillosos de encuentros. Me invitaron y estoy acá y dije que sí porque es un lugar amado con personas para mí muy amadas y me voy con más personas amadas. Y porque el título me era tan convocante. Reinventar lo común. Pero después me llegaron las preguntas de Nico y dije, no sé tanto de esto. ¿Qué universidad y qué mundo en el contexto capitalista actual? Capitalismo cognitivo. No soy socióloga, no soy politóloga, soy psicóloga. Dije, ¿en qué lío me metí? Lo hablé con Humberto. Digo, ¿a dónde nos metimos Humberto? Pero no me invitaban a hablar de lo que escucharon, Alicia, de algo que dije en otro momento. No, me convocaron a pensar. Con preguntas que no había buscado responder. Y venía leyendo y escuché en estos días, ¿qué mundo es este? De las crisis juxtapuestas de las que nos hablaba Raquel en la conferencia. Del capitalismo caníbal, que como dice Nancy Fraser, devora democracias y planeta. Se habló mucho acá también, y lo agradezco, de la coyuntura política de la Argentina. Yo me despierto cada día en estado de perplejidad. En las decisiones de un gobierno que cuando creo que no puede haber noticia peor, me levanto al día siguiente y hay una todavía más tremenda. Otra atrocidad, un arrezamiento que no viene de la derecha. Viene de la derecha, de la derecha. Y con más fachismo que locura. La crueldad activa, permanente, que además se enuncia en nombre de la libertad. Expropiación de palabras, de sentidos de vida. No es solo la explotación del trabajo, cada vez más precarizado, como se dijo en estos días. Es el secuestro de lo anímico. Precarización y aguante. Aguante, pasividad. Padecimiento como actitud cívica. Pero cuando logro salirme de ese estado y trato de tomar un poquito de distancia, no dejo de percibir que el mundo es muchos mundos. Y que hay pequeños, grandes mundos insistiendo como en este encuentro. Quiero decir con esto, y enuncio palabras que hicieron comunes estos días, que estamos siendo resistentes e insistentes. Que ese mundo que amenaza con fagocitarnos, coexiste con estos otros modos de estar en el mundo. Estos, los que tenemos en la conferencia. No es solo resistencia, que suena un poco, dice Diego Stulgar, a cómo acomodarse para recibir los golpes. Si no es una insistencia activa para recrear lo común y dar batalla. Y poner límites, ¿no? Esto que dice Fraser. Hay momentos en los que solo podemos poner límites. Las mujeres, las disidencias de poner límites, sabemos mucho. Y entonces respiro con cierto alivio. Porque el mundo no es, el mundo está siendo. Y la universidad no es, está siendo. Y poder preguntarnos qué fuerzas se están moviendo en esta cotidianeidad de la política. Y tratar de entender esto nos exige revisar algunas tramas. Porque historizar es necesario para comprender los nudos. Esos nudos que crearon cimientos en nuestras universidades patriarcales, capitalistas, colonizadoras. Universidades altas, amuralladas, demarcadoras de territorio, excluyentes. Cimientos que coexisten con propuestas latinoamericanas, únicas, como la tiene la UDELAR, como la tienen las universidades argentinas. Cogobernadas, autónomas, gratuitas, de ingreso irrestricto. Son únicas en el mundo. Digo, tenemos algo que cuidar desde lo común, ¿no? Propuesta de reinventar lo común. Entretejer universidad en los márgenes. Bordar, como en los talleres, y volver a bordar, ¿no? Lo planteaban en alguno de los espacios. Exige los hilos de DELIA, los ovillos. Esos hilos en esa escena que desparramó, hoy volvió a hacerlo con estas ventanas abiertas, ¿no? Yo digo, en un espacio donde es imposible que sus técnicas hagan mover un auditorio y lo logra. Entonces, DELIA, es desanudar. Es deshilachar los nudos que sujetan las desigualaciones. Y hacer nuevas tramas y nuevos nudos. Son otras alianzas más sensibles de ternuras, amistades, decían en un taller ayer. Resistentes a los embates de la crueldad. Universidad que a la vez se nos presenta consejos, hegemónica, imponente, muchas veces disciplinadora. Heterosis patriarcal, sin duda. Funcional al sistema, muchísimas veces. Al individualismo, que invita, decían en un taller ayer, a la soledad. A la mercantilización, jerárquica y jerarquizante, extractivista y expropiadora. Esa que habitamos muchas veces, lo hablábamos estos días, la que agota los cuerpos. La que aplasta con dogmas el misterio de las preguntas. Y la potencia del pensamiento. La que gangrena la vida y arrasa el deseo. Pero no hay identidad única. Y esto lo contó muy hermoso Ciro en las bibliotecas humanas. Tampoco hay identidad única para la universidad. En sus propias fragmentaciones existen, insisten otras formas de universidad. Estas por las que es muy reconocido Humberto también. Cuando le dan su título de doctor. Honorario, ¿no? Esta que se construye desde los espacios del Apex. Esta que se construye desde plantear la integralidad de las funciones y la formación integral de los estudiantes. Esa que sale a las marchas en la Argentina, ¿no? Y desborda las calles. La universidad es o la universidad está siendo. Fragmentos que tensionan, que erosionan, que están en lucha y rebalsan de heridas, de alegrías colectivas que contienen vida. Y cuando digo vida, digo historias completas, con dolores, con afectaciones sensibles y políticas, y amorosas, y éticas, e incómodas e insatisfechas. Y son fragmentos pequeños y tan grandes, micropolíticas, que se crean desde el encuentro. Desde la vincularidad, desde el entre. Desde las inventivas colectivas. Desde la bronca, desde el dolor. Desde la interrupción y la demora, como aquí. Desde el hartazgo de las mujeres, que también me lo traigo del taller del lunes. Desde el no acostumbramiento, desde la generosidad, desde los miramientos, desde las diferencias. Raquel decía, esos parentescos raros. Desde esa capacidad de hacer manada, decía Ignacio Leukovic y Cristina Corea, en un texto sobre la era de hielo, ¿no? Esos animales intentando sobrevivir. Insuficientes, quizás. Desobedientes, seguro. Resistentes, pero sobre todo insistentes. No nos acomodamos para recibir los golpes. Vamos por más que eso. Insistencias vitales y activas. Para ir inconcluyendo esta primer parte, diría Denis Nazmanovich, creo que la universidad que precisamos en este contexto, y como texto, no puede ser universal. No puede ser copiada. Vamos a hablar de los movimientos decoloniales. No puede ser igual a ninguna otra. No puede tener modelos. Creo que en estos cimientos tenemos que poder filtrar movimientos, temblores, al decir de Derrida, intersticios, capilares, conductores a una universidad profundamente crítica, dialogante, democratizadora, dispuesta a cuestionar y a interferir los procesos de subalternación propios internos, como de aquellas comunidades con las que trabajamos. La universidad para este mundo tiene que ser disidente. Tiene que ser insurrecta. Tiene que ser desobediente. Capaz de alojar un futuro que es indeterminado. Yo dije, me levanto cada día con una noticia peor que la del día anterior, y hoy me levanté y se había aprobado la ley de presupuesto de las universidades argentinas. Resistencia e insistencia. Quiero decir, no hemos ganado nada porque sabemos que mi ley puede ir contra eso rápidamente. Necesitamos una universidad capaz de alojar ese futuro indeterminado, porque sin duda parte del éxito de la crueldad capitalista es este modo de mentirnos, que no hay otras formas posibles, que no solo expropian capacidad productiva, sino que capturan, colonizan subjetividades, se nos meten dentro. Llevar el conocimiento a la vida y la vida al conocimiento. ¿Qué universidad necesitamos? Necesitamos una universidad abierta al devenir. Una universidad de mareas, de oleadas, me lo traigo de los feminismos. Una universidad siempre instituyente. En palabras que abrazo de Silvia Blechmar, necesitamos una universidad corajuda, inacabada e inconclusa. Como las ventanas de Delia, muy abierta. Gracias. Muchas gracias, Romina. Le damos la palabra a Marisela. Le paso el micrófono. A ver, ¿cómo va? Hola, hola, hola. ¿Sí? Probando. Sí. Voy a intentar contagiarme del ritmo y hablar despacio, tranquila, sosegadamente. Ok. Sí, hola, hola. Ok. Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias, Romina, qué bello. Solidaridad y todo. Fuerza. Bueno, como saben, pues como se dijo en la presentación, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es decir, pues, otro contexto totalmente distinto. No sé si saben que en el Reino de España no existe la extensión universitaria. Y nuestras funciones son docencia, investigación y gestión. Imagínense cómo nos divertimos. Esto lo digo también siguiendo también lo que ha dicho Romina, para que, por favor, defiendan lo que se tiene en América Latina. Universidades potentes, ya sé que siempre será difícil todo el tema de extensión, luego hablarán, porque yo no sé nada del tema. Siempre es difícil todo y que las cosas salgan y que en realidad haya coherencia, etcétera. Pero, por favor, defiendan lo que tienen aquí, porque es muy, muy valioso y a veces damos las cosas por sentadas y ya sabemos que eso no lo podemos hacer más. Ese es como un punto cero. Por otra parte, agradecer muchísimo también por la conferencia. Yo creo que la conferencia en realidad es una performatividad de lo que se podría decir en esta mesa. Es decir, la conferencia en su hacer ha roto algunas de las fronteras propias que el capitalismo cognitivo genera para que el conocimiento sea privativo, expoliado, individualizado, fracturado, etcétera. Y que en esta conferencia se está, al menos intentando fuertemente, políticamente e ideológicamente romper con esas fronteras e intentar hacer un conocimiento colectivo, dialogado, híbrido, útil, en lo que la teoría de la práctica dialoga, en la que estamos hablando en diversos espacios de diferentes maneras, además con arte, con talleres, con bibliotecas humanas, con recorridos. O sea, está actuando una posibilidad de futuro crítico con el capitalismo cognitivo. Y en ese sentido, pues felicitar a las organizadoras y a todas nosotras también que estamos también aportando para ese espacio. Dicho eso, ¿cómo un poco también volver? Volver, ¿no? Yo trabajo eso en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno diría, bueno, estás en el norte global del mundo, con ciertos privilegios, cosa que no dudo en ningún sentido. Pero fíjense ustedes que lo que quiero pensar un poco, así con ustedes también, es que no todo es tan blanco y negro y no todo es tan, como tan dicotómico, etcétera. Porque fíjense que a nosotras las formas en las que nos evalúan nuestra actividad investigadora es a través de si hemos publicado o no en ciertas revistas que están en unas cuestiones que se llaman índices de impacto. Y esos índices de impacto son unas listas que hace una empresa privada llamada Clarivite, antes llamada Thomson Reuters, que dice cuáles revistas son más importantes en tu campo y cuáles no, a través de unas estadísticas. Y adivinen de dónde son y en qué idioma son. Exactamente, son en inglés y son de la empresa editorial británica y de Estados Unidos, Sage, etcétera. La maquinaria editorial. Y claro que tiene más publicaciones porque tiene gente trabajando en eso, no como una revistica que uno arma en el departamento y entonces que todo el mundo... Tsunami. Esto es indicativo de que me tengo que volver a tranquilizar, ¿no? Es que me enfado, me enfado. Bueno, lo cierto es que así nos evalúan a nosotras, fíjense. Y eso me da a pensar que las subalternidades y las jerarquizaciones son más complejas que no solamente el norte global, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en un reino, el de España, en el que el 12 de octubre se llama Día de la Hispanidad. ¿Qué les parece? Día de la Hispanidad. Y uno tiene que estar ahí, por suerte ya hay más gente que estamos resistiendo a ese nombre, a ese día, a que se festeje ese día sin pedir perdón. Bueno, ese imperio nos obliga a publicar en otra lengua que no es el español. Entonces, es raro, ¿no? Aquí se mezclan cosas, entonces. Aquí las subalternidades y las jerarquías son variadas, se distribuyen de maneras diversas. Y ahora vamos a eso. Entonces, volvamos al concepto de capitalismo cognitivo, porque creo que igual hay que también repensarlo. El origen del concepto tiene que ver con que algo que emerge en lo común, un poco Romina ya también lo decía, un poco más poéticamente, algo que emerge en el común, que es el conocimiento, que siempre emerge en lo común, el capitalismo cognitivo lo que hace es agarrarlo, separarlo del común, individualizarlo y mercantilizarlo, como si fuera un objeto. La fábrica de conocimiento se le llama, ¿no? La fábrica de conocimiento es que tasajeas un trocito de conocimiento, que podría ser un artículo, un libro o una canción también, lo tasajeas, lo separas, le pones un valor, esto va a valer tanto y entonces después lo vende. Esto va a valer tanto son los índices de impacto, por ejemplo, en el mundo universitario, por lo menos del Reino de España. Esperemos que aquí esto, o sea, si tienen algún tipo de posibilidad de resistir a eso, resistanse, porque no lleva, por supuesto, a una mejora de la calidad, obviamente, ni a un conocimiento que se da en un contexto, que emerge en un contexto y lo devuelve, digamos, a un contexto, o lo devuelve o lo trabaja en un contexto, si se habla en inglés, que no es la lengua ni de los catalanes ni de los castellano parlantes. O sea, ¿para quién es ese conocimiento? Entonces, agarras, lo separas, lo mercantilizas, o sea, le pones un valor y luego lo vendes, como por ejemplo cuando uno no puede acceder a una cosa escrita por alguien. Entonces, es el negocio perfecto. Fíjense que es el negocio perfecto, porque, digamos, en el capitalismo de los bienes físicos, necesitas en la materia prima. Tienes que comprar la materia prima, tienes que elaborar el objeto y tienes que venderlo. Fíjense el negocio. Un día una persona, o un grupo de personas, tiene una idea, tú agarras esa idea y la vendes cuantas veces quieras. Y ni siquiera gastas en materia prima. Aún pagándole, aún pagándole a la persona que generó ese contenido, le pagas una vez y lo vendes infinitamente. O sea, es el negociazo. Y ese negociazo está encima de nosotras. Es decir, nosotras estamos involucradas en ese negociazo. Entonces, lo que quería pensar también sobre este concepto es esa tercera pata. Es cómo ese concepto también genera subjetividades. Cómo nos conforma a nosotras mismas también. Porque nosotras mismas nos vemos imbuidas en esa jerarquización. Y en de quién es más importante el paper, etcétera, etcétera. O incluso también valoración personal. O también, y también, ¿cómo se llama esto? La vocación, la vocación también de querer decir cosas, de querer cambiar el mundo, de querer escribir cosas para poder trabajar con cosas. Eso también está aquí metido, ¿no? Nuestra propia subjetividad. Entonces, un poco tomando también como la invitación que nos hizo Jorgelín el primer día, ¿no? Como también para hilar con el Congreso. Esa invitación de pensar, bueno, que lo común en realidad es también lo violento. O sea, lo común es lo común. No es aquello que es siempre bueno, ¿no? Sino que lo común es lo que tenemos en común y la imposibilidad, eso nos lleva a la imposibilidad de pensar una exterioridad a este sistema, a este sistema de capitalismo cognitivo que en el caso nuestro es muy intenso. Tengo la impresión de que aquí no tanto, pero bueno, no voy a hablar de eso. Y entonces, ¿de qué manera nosotras participamos en eso? Y participamos también porque no nos queda más remedio. En nuestro caso, o sea, yo no tendría mi puesto de trabajo si yo no hubiese pasado por el aro. O sea, puedo hacer éxodo, puedo resistir y decir, me voy de la universidad. Pero si me quiero quedar en la universidad, tengo que pasar por el aro. Tengo que escribir en esas revistas. Entonces, claro, ahí tienes siempre el conflicto. Ahí está la contradicción. Y la cosa, uno dice, ay, bueno, pero voy a escribir cosas críticas. De verdad que ahí me salvo, ¿no? O sea, me meto en el aro, pero por lo menos son cosas críticas. Ahí los voy a pillar a las empresas editoriales anglosajonas. Y bueno, no se sabe, pues, ¿no? Y la metáfora, por ejemplo, de Haraway es estar en la barriga del monstruo, ¿no? La he escuchado hablar, maravillosa metáfora. En su caso de la barriga del monstruo es la academia gringa, ¿no? Que es claramente en la barriga del monstruo. Pero yo creo que la podemos pensar también como nosotras también. Estamos en la barriga del monstruo. Y de qué manera construir ese común, construir ese común a sabiendas que nuestras subjetividades están preñadas de esas violencias de lo común que vivimos, ¿no? Como es dialogando con lo que dijo Jorge Lino. Y finalmente, para terminar, una reflexión también en relación con el concepto y también cómo podemos darle un poco más la vuelta. Es, claro, el concepto originalmente nace para pensar el capitalismo cognitivo como forma de expoliación. Pero, claro, yo diría que una tarea interesante es comenzar a, como se diría, a meterle caña también con la cuestión, digamos, geopolítica del conocimiento y lo de colonial, que también algo nombró Romina, ¿no? Es decir, de qué manera, o sea, más bien pensarlo, no solamente como a través del hilo de la expoliación capitalista, sino pensarlo siguiendo, por ejemplo, a Patricia Hill Collins, ¿no?, como una matriz de dominación en la que diferentes formas de relaciones de poder, también patriarcales, coloniales, capacitistas, etcétera, se van implicando en esa forma de generar conocimiento. Por supuesto que ahí, claro que sí, puede haber resistencias, reexistencias y todas las maneras en que hemos nombrado las formas, pero tomando en cuenta que somos parte, somos parte de la solución y del problema, por decir así. Eso. Gracias. Muchas gracias. Buenas. Bueno, muchas gracias. Nos disculpan la traducción. Vamos a hacer el esfuerzo, pero vamos bien. Le damos la palabra a Humberto, que pueda hacer su comentario. Gracias. Bien. Bueno, buen día. Muy contento de estar acá y muy agradecido. Recién le dije a Alicia, nuestra querida compañera, que... Alicia y el equipo, ¿no?, que hizo este encuentro, de que son muy generosos y generosas en invitarme. Ahora, también le dije que cuando me invitó no me dijo qué tema íbamos a tratar. Y entonces yo acepté y me enteré después. Y esto, hablando de lo sentipensante, ¿no? Entonces quiero transmitir mis sensaciones, sentimientos, ¿no? Más allá de lo poco o mucho que uno pueda saber y pasar, a veces no. Pero, entonces, bueno, agradecer. Pero la verdad que, como dijo Romy, me tensó mucho este encuentro. Inclusive, como dice Bifo, intenté desertar, pero era tarde. Entonces esa fuga de Lesiana no apareció. Y, bueno, me mantuve y, bueno, lo conversé con varios compañeros. Lo hablé con Delia, con la cual tengo una amistad profunda y larga. Lo hablé con Romina y, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo en, bueno, qué vamos a presentar. Desde lo poco que hemos hecho, que son muchos años, pero no quiere decir que sean muchas cosas, ¿no? Pero, y bueno, ahí combinamos un poco con Romina, con la cual somos, también tenemos una amistad profunda y ya bastante larga, por suerte. Y, bueno, yo me voy a centrar en algo que he venido haciendo hace un tiempo con muchos equipos maravillosos con los cuales he trabajado, que tiene que ver con la extensión y, particularmente, con la extensión crítica. Voy a hacer una pequeñísima introducción sobre en qué mundo vivimos porque me parece interesante caracterizarlo un poco. Bueno, pero terminar los agradecimientos a las compañeras, a los compañeros, a la mesa, esta maravillosa. Yo a Marisela no la conocía, pero eso no es por ella, si no es por mí, es porque a veces uno queda en sus mundos más chicos de lecturas, pero estoy muy contento de haberte conocido. Hoy comenzamos un diálogo ahí bien interesante. Con Nico hemos venido trabajando juntos, porque a Nico en parte lo presentó Delia, pero Nico es un compañerazo con el cual yo he trabajado y hemos hecho algún artículo juntos, hemos reflexionado juntos. Parte de esa reflexión capaz que la traemos un poquito hoy y tiene que ver con eso de la extensión crítica, hay un trabajito que escribimos hace como más de 10 años, que ahora lo reescribimos y capaz que traemos un pedacito juntos, Nico, de lo que hemos repensado con respecto a la extensión crítica y su deriva histórico-política en la universidad pública. Eso fue lo que escribimos hace más de 10 años y lo reescribimos ahora. Bueno, nosotros venimos de un proceso de trabajo con Herrera Farfán, con Nicolás Herrera Farfán, capaz que muchos de ustedes lo conocen, psicólogo que trabaja básicamente la obra de Fals, pero con el cual tuvimos un encuentro sobre epistemología y pensamiento crítico y ahí pudimos ensayar junto con él algunas cuestiones vinculadas a la crisis civilizatoria y repasamos la crisis que puede en forma didáctica pensarse a nivel de muchos ámbitos, pero básicamente el ámbito ambiental, el ámbito económico y el ámbito social lo pudimos repasar con Nico en profundidad. Y me parece que hay que, como ensayo didáctico para poder pensar esta crisis civilizatoria, capaz que esa cuestión me parece interesante trabajarla, pero recién les hablé de Berardi, yo me estoy encontrando con la obra de Berardi hace poco tiempo, de Bifo Berardi, y tiene un análisis que me parece que va muy para Europa, y acá ahí tenemos compañeros de Europa, va muy para el norte, pero me parece que podemos tomar alguna cosa que nos permita pensar lo que pasa en el mundo mundial, como decía un amigo del barrio, y ahí Bifo yo tomé algunas notas y decía que hay como tres grandes procesos que caracterizan lo que es la crisis civilizatoria en pospandemia, que la pospandemia deja como un mundo que tiene tres grandes cuestiones que son claves, que me parece que son orientadoras para pensarnos. Dice, una es la precipitación de la mutación ambiental, de la crisis climática, se trata de una condición irreversible y de transformación profunda de la naturaleza misma del planeta, que se vuelve un planeta ajeno que no conocemos y en el cual cada vez menos podemos caminar sin peligro. Primera cuestión que me parece clave, la crisis ambiental contemporánea es prácticamente hoy irreversible, nos habla inclusive de la posibilidad de no mitigación, o de la imposibilidad de la mitigación y de la adaptación. Hoy estamos hablando de esos dos fenómenos asociados a la crisis ambiental, la adaptación y la mitigación, pero no a la resolución de un problema que básicamente tiene como causa el metabolismo del capital. La segunda sería, y lo plantea Bifo en esta conferencia, un segundo proceso es la reemergencia de una tendencia blanca agresiva que se manifiesta como fascismo. Y eso nosotros en América Latina lo hemos estado viendo, y creo que lo trae ahora claramente, lo trae Romina, pero pasa en el caso brasilero, claramente, y se ha resuelto parcialmente, pero deja un proceso ideológico fascista instalado en Brasil. Y esa es una realidad que hay que manejar en América Latina. Y habla Bifo, y me parece bien interesante, de que el tercer proceso, ese umbral post-pandémico, es la guerra, la vuelta a la guerra como el centro de la historia mundial. Y vaya si ese no es un proceso hoy en Palestina, en Ucrania, y en todas las guerras que hay a nivel de las periferias urbanas latinoamericanas. Porque uno puede pensar lo que nos está pasando hoy como un proceso de guerra a nivel de los barrios. Lo podemos pensar así también. Entonces me parece que estas tres cuestiones nos paran en un mundo en los cuales algunos dicen que no hay futuro y en otros dicen que sí. Y yo ahí tomé una... porque me dediqué a estudiar esta semana, me hiciste estudiar, Alicia, toda la semana. Y entonces estuve repasando algunas cosas de Silvia Federici, cosas que yo no había leído, pero que estoy empezando a leer. Y fue una recomendación de mi querida hija, que me dijo, léete a Silvia Federici. Y me encontré una cuestión que me pareció muy interesante, que tiene que ver con... si hay caminos para esto, si hay futuro o no hay futuro. Y Silvia Federici dice que la resignación es un lujo. Y encuentra algunos caminos. Y me pareció muy interesante, ¿no? Me parece bien vital esa postura de Silvia Federici. Y que me parece que se contrapone en parte con lo de Bifo que plantea la deserción, ¿no? Desertar del trabajo, desertar de la guerra, desertar de las grandes ciudades. Que me parece que puede ser complementaria, pero me parece que hay como un choque de ideas que me parece interesante poder trabajar. Entonces, y de ahí me meto, y cierro esta parte que, por supuesto, la trajo Romina y la trajo Marisela, y la dejo ahí. Y me meto en la universidad... ¿Qué pasó? Que es muy direccional y... Que me meto brevemente, porque lo que trajo Romina me pareció fantástico. Como que no hay que tocarlo. Me parece que está... Es así como lo trajiste. No sé ni qué decir con respecto, porque me pareció que era muy completo lo que trajiste. Pero creo que esa universidad que vos traés, que vos pintás, ¿no? Hablando de frases célebres, ¿no? Me parece que podría pensarse herramientas, estrategias para poder llegar a esa universidad insurgente, irreverente, insistente, ¿no? De resistencia, de reexistencia. Y me parece que ahí, compañeras, compañeros, tenemos en la extensión crítica una herramienta maravillosa y de difícil construcción. Pero creo, creemos en los grupos en los que hemos venido trabajando con Romina conformamos el grupo de extensión crítica, teorías y prácticas en América Latina. Lo venimos haciendo desde hace años, ya, junto con muchas y muchos compañeros, que una de las estrategias fundamentales para poder poner esa universidad en cancha, ¿no? Lo venimos trabajando, trabajando, viviendo, es la extensión crítica. La extensión crítica es concebida como la guía política de una universidad popular. ¿Está de acuerdo, compañero? También. Es muy bueno tener hinchada. Divino, Sosuris. Digo, y quiero hablar un poquito de eso y capaz que después profundizamos. Quiero meterme un poco en la metodología. Lo voy a hacer después. La estrategia es la extensión crítica como guía política de una universidad popular en transformación. De las muchas universidades que tenemos, ¿no? La Universidad de la República, para ser autorreferencial, que es donde estamos ahora, ¿no? Son muchas universidades. Hay desde una universidad de corte empresarial hasta una universidad de corte básicamente academicista, publicadora en los papers de los que hablaba Marisela, ¿no? En donde la lógica fundamental es esa. En donde la legitimidad docente pasa básicamente y exclusivamente en algunos casos por ahí. Por publicar en revistas arbitradas, en las cuales hay que pagar, además, ¿no? Hasta esa cuestión, que creo que no la trajiste, que me parece que es bastante importante porque que tengan que... Bueno, es terrible. Hablo más despacio. Te enfadas, te enfadas. Sí, me enojo un poco con el academicismo. Decirles, además, que el academicismo ha sido uno de los elementos de problematización para la puesta en marcha de una universidad popular en el caso de Uruguay. Después lo voy a tocar en detalle y en profundidad. La extensión crítica concebida como ese proceso educativo en donde hay la posibilidad de que todos enseñemos y aprendemos y que combinemos epistemas distintas, combinemos saberes académicos con saberes populares y pasemos, usando una cuestión que nos traen varios compañeros, pero básicamente una compañera que es Ana María Massi, en donde hay una vinculación con todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, con el extractivismo y con el epistemicidio, ¿no? Que es el diálogo de saberes. Me parece que, inclusive, Ana María va por Massi y dice, no solamente diálogo de saberes, sino diálogo de viviles como la matriz fundamental de la extensión crítica para la formación crítica y sentipensante de nuestras y nuestros compañeros estudiantes y para el apoyo, el auxilio, el trabajar junto en la transformación radical de la sociedad. Y ahí Freire. Y no sé cómo estuvimos con los clásicos, no estuve en el Congreso, pero yo voy a traer algunos clásicos que me parece que están como reinventados, pero fueron ellos y ellas los que de alguna forma lo generaron y hoy como que hay una reinvención que a veces ni los cita. Entonces, después me voy a basar un poco para la parte metodológica, sobre todo en Falsborda y también en Freire. Pero me parece que esta universidad de la que hablaba Romina, que es la idea de la universidad querida de Pablo Carlevaro, que es la idea de la universidad necesaria de Darcy Ribeiro, es esa idea, esas ideas que están en juego, tienen una estrategia básica y fundamental, por lo menos para nosotros, que es la extensión crítica, que es la formación integral de los y los compañeros estudiantes y es el trabajo integral de los docentes. En donde no hay una exclusividad, y esto lo digo como un pequeño paréntesis, en la tarea docente vinculada a la investigación, sino que debe haber una tarea integral, en donde los docentes enseñemos en grado y en posgrado, no solamente en posgrado, y además hagamos un proceso de vínculo con la sociedad, sobre todo con los sectores populares, y también generemos un proceso de investigación, pero no de los equipos docentes, sino en la investigación que sea una forma de aprender por parte de los estudiantes. Eso de alguna forma conjuga la idea de integralidad, que me parece que está en juego en este congreso, y la idea de extensión crítica, que es como su motor, que es su vía política, que es su llave de bóveda, su clave de bóveda. Después voy a profundizar un poco más, pero quería comentarles que nos siguen quedando cuestiones para insistir, y la extensión crítica es una forma de insistir que tiene que ver con la construcción de grupos sujetos que la potencian, que no pueden ser solamente docentes, que tienen que estar atravesados por la organización de los estudiantes como un motor fundamental. Y si uno mira la historia de la universidad, y sobre todo la historia de la universidad latinoamericana, va a encontrar a los estudiantes organizados, ya desde 1908 hablando de extensión. Esa idea de que la extensión surge en el 18 puede complementarse diciendo que ya en 1908, en el Congreso de Estudiantes de Montevideo, hay tres documentos vinculados a la extensión universitaria que son estudiantiles. No creo, no creemos que se pueda generar un proceso contrahegemónico instituyente en la universidad sin la participación activa de nuestros compañeros funcionarios o no docentes, como le dicen en la Argentina. Y no creemos que se pueda pensar una universidad popular sin los movimientos y organizaciones populares, co-pensando y construyendo ese espacio colectivo. Hay una dimensión política que no se puede obviar, no es una cuestión académica, de academicismo o de academia, es una cuestión básicamente política, y ahí la idea freiriana de la politicidad de la educación. Por ahí dejo, me voy a meter un poco después en la metodología, porque en la segunda parte, si llegamos, porque me parece interesante plantear algunas cuestiones que hemos venido trabajando en los últimos tiempos. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias, Humberto. Estábamos como entrando en el tema de la mesa que nos convoca, que, bueno, la pregunta que nos armamos, que, bueno, generó sus dificultades, pero bueno, acá estamos y vamos dialogando. Bueno, qué mundo y qué universidad en el contexto actual. Y la idea ahora es cómo avanzar un pasito más, si bien algunas cosas ya se fueron diciendo, es para qué y para quién es el conocimiento. Ahí, bueno, Humberto recién hablaba del diálogo de saberes, o sea, el diálogo y epistemes, el diálogo de epistemes también, creo que es algo también que hemos contactado últimamente, el diálogo de funciones universitarias. Romina hablaba de los conocimientos disidentes, las prácticas disidentes en la Universidad de la República, en la Universidad Pública, perdón, y Marisela se centraba principalmente en la noción de desprivatizar el conocimiento. La idea de esta segunda ronda de diálogos es cómo focalizar un poco en lo que es el conocimiento y para qué y para quiénes, y vamos a hacer una nueva ronda, un poco en otro orden, pero tratando de respondernos a esta pregunta. Así que le doy la palabra a Marisela, muchas gracias. Gracias. Bueno, no vamos a responder la pregunta, que sepáis. Vamos a dar algunos hilos. Claro, para qué y para quiénes es hiperamplio, porque también incluye el cómo y el quién está legitimado para, para el supuesto conocimiento. La crítica desde el capitalismo cognitivo es que quien está validado para conocer, pues está situado en los ejes de privilegio. Entonces, realmente, también, digamos, abrazo la pregunta, bueno, es que es muy amplia, pero bueno, abrazo la pregunta como poniéndola en diálogo también con las inspiraciones de las epistemologías feministas, también de las epistemologías, digamos, decoloniales, que hacen una crítica fuerte a cómo ciertos conocimientos son validados como legítimos y otros están o bien olvidados o bien subalternizados. Y también de las perspectivas relativas a lo que se llaman los creative commons o el software libre. Fíjense que en el mundo del software libre asume que el conocimiento siempre es colectivo, porque los programas se generan en colectividad y son libres para hacer, no necesariamente son gratuitos, pero son libres para ser utilizados, reutilizados y transformados para otras funciones. En ese sentido son libres. Uno puede cobrar si uno hace un programa, pero el código queda abierto. El código abierto es la base de pensar lo común en el mundo del conocimiento. ¿Qué sería el código abierto? Es un espacio en el que yo puedo reutilizar, por decir así, yo, nosotras, utilizar y reutilizar nuestras ideas sin tener que necesariamente dar cuenta, o sea, digamos, libremente porque es libre. O sea, digamos que la teoría de la cosa es siempre lo fue, siempre fue libre, siempre fue colectivo el conocimiento. El proceso de captura, o sea, primero, ontológicamente, es primero libre. El proceso de captura es posterior. Yo voy atrás, o sea, el capitalismo y el colonialismo, etcétera, voy atrás, agarro ese conocimiento y lo privatizo, lo agarro y te lo vendo después a ti también, ¿no? Y efectivamente, o tengo que comprar yo para poder, bueno, en fin. Entonces, ¿qué hay aquí, no? La inspiración del software libre coincide también con la inspiración de los Creative Commons, ¿no? Que es como ahora afirmamos también muchas de las cosas, que es una licencia que no es copyright. No es copyright, porque copyright te quita el derecho de copia. Imagínense qué fuerte que la humanidad haya inventado una cuestión como el copyright. O sea, que el conocimiento tenga que, tenga como un dueño. Y los Creative Commons, pues, es la idea de no puede tener dueño, porque no hay dueño. Es como ser dueño de qué, ¿no? Entonces, ahí nos junta con reinventar lo común también, ¿no? Todas esas inspiraciones nos muestran que, digamos, que necesitamos generar herramientas para ir en contra de los procesos de jerarquización de saberes y también los procesos, en el caso de la psicología comunitaria y la intervención social, los procesos de categorización y jerarquización de las personas. Es decir, las maneras en las que nosotras, desde el mundo académico, definimos categorías de personas que luego podrán ser intervenibles. El mundo de la desmaniculminalización ya tiene mucho trabajo en eso, para quitar la patologización que la psicología y la psiquiatría han puesto sobre las personas. Pero en el mundo de la intervención social, tenemos que hacérnoslo ver también. Tenemos que ver cómo estamos definiendo a las personas y desde dónde, para quién el conocimiento y para qué. Entonces, brevemente les voy a hablar sobre un proyecto que hicimos en Barcelona, bueno, en diferentes lugares de Europa, pero también en Barcelona, en lo que lo que quisimos utilizar fue la herramienta de hackear. Nos gustan las metáforas de ocupar con K y hackear. Hackear es como intentar poner en hacke el sistema, por decir así. Tampoco es que uno lo ponga mucho en hacke, porque en fin, todo es muy modesto. Pero la idea fue, en vez de generar conocimiento sobre mujeres migrantes, trabajadoras del hogar, que es una categoría que allí está muy estigmatizada y se utiliza mucho en la intervención social como sujeto problemático que necesita ayuda porque no sabe hacer las cosas, etcétera, en vez de colocar eso allí, lo que hicimos fue juntarnos, por cierto que hay una persona uruguaya formada en la UDELAR que está implicada en ese proyecto, Karina Fuyadosa, juntarnos con el Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar y del Cuidado de Barcelona y desde allí generar conocimiento para decirle a la universidad, universidad, debéis conocer así. O sea, hackear del otro lado. Entonces, para eso hicimos unas herramientas, ahora sí, hicimos unas herramientas que son libres. Yo solamente les voy a mostrar, bueno, con ayuda de las compañeras más lindas, puedes ir al Bridges, al Home, pues digamos, que es la B grande, y puedes ir a Curso. Ahí, por ejemplo, inventamos como todo un curso, si quieres vas bajando un poquito, que bueno, que se llama así, que no veo desde aquí como... Baja un poquito, ahí está la descripción de los objetivos, baja un poquito, baja un poquito, baja un poquito, baja más. Y entonces aquí tenemos los bloques, que el primer bloque es un bloque como más diagnóstico y tiene diferentes actividades. Por ejemplo, una de las actividades es el mapamundi del conocimiento y tal, que uno lo puede hacer, por ejemplo, así como tienen ahí en la UDELAR, como en un plafón, por ejemplo. Entonces uno le pregunta al estudiantado, bueno, ¿de dónde son los referentes que estás estudiando en tus materias? O sea, obviamente lo que salió... Bueno, ya sabíamos lo que iba a salir. En el caso nuestro, o sea, no hay referentes solamente europeos y norteamericanos. O sea, y por ahí un latinoamericano así, ¿no? O sea, pero ni siquiera Latinoamérica. ¿Y cuáles son? ¿Y de dónde vienes tú, por ejemplo? Entonces uno puede ver como las diferentes formas geopolíticas del conocimiento de manera como muy gráfica. Entonces después lo utiliza para discutir, etc. Después el bloque B, si le das ahí el bloque B, es también cuestiones en relación con teorías y herramientas teóricas. Y el bloque C es como cuestiones pedagógicas, porque la idea es que este curso es para personas que van a ser profes. Es para hacerme lo interesante. Para gente que va a ser profe y para tener formas pedagógicas también, ¿no? Y las actividades transversales que van en el curso, que van en los espacios de cuidado, etc. Pero si quieres subir un poquito, por fin. Sube, sube muchísimo. Porque entonces aquí está el kit, donde dice kit. Donde dice kit. Ahí, dale ahí a cualquiera, exacto. Entonces ahí es otra herramienta, que es el kit, que lo que hicimos fue generar conjuntamente, nosotras con la gente de CINDIYAR, pero otros equipos con otros grupos de sus países. Baja un poco, por favor. Entonces lo que hicimos fue generar conceptos a partir de esa unión dialogada, digamos, que son conceptos que luego nosotros, digamos, la intención es que se utilicen en la universidad, un poco lo que les decía antes del hackeo, ¿no? Pero generarlo con la sociedad civil para que luego la universidad las haga. Entonces, por ejemplo, saberes de coloniales, por ejemplo, dale click. Ahí está el concepto, el concepto creado. Y si vas para actividades, arriba, hay actividades. Entonces ahí hay actividades con las que se puede trabajar ese concepto. Entonces, bueno, es una cuestión también supersituada, como dijimos desde el principio, todo este tema de conocimiento, efectivamente, digamos, la inspiración de la epistemología feminista es precisamente que el conocimiento emerge en los contextos locales. Entonces, esto no es como una cosa de, bueno, se puede utilizar en cualquier sitio, pero sí son herramientas que, pensándolas con la gente con la que se va a trabajar, sí que podrían ser útiles en X momento. Y lo que quiero decir es que son totalmente libres porque también, digamos, siguiendo la inspiración del software libre, la idea es que podamos, digamos, compartir todas estas cosas, reutilizarlas, cambiarlas, transformarlas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hasta aquí esto. Bueno, muchas gracias, Marisela. Estamos con un poco acotados de tiempo, pero 10 minutos les diría que fue un poco lo que usó Marisela ahora para esta segunda ronda. Y capaz que nos va a pasar seguramente que esto siga vos mesa, o sea, como que lo seguimos ahí en el hall, lo seguimos en los talleres, lo seguimos en la tarde, porque capaz que nos queda poco tiempo para el intercambio con ustedes, que era un poco la idea, pero la seguimos, ¿bien? Perdón, Romina. Bueno, no sé muy bien qué quiero decir en esta parte. Quizás algo un poquito autorreferencial que otras veces hemos hablado con Humberto. Yo llego a los feminismos desde la extensión crítica, ¿no? Y eso fue como una historia particular. Estudiante, docente, muchos años en la institución pública. Y empecé a hacer extensión. Y después empecé a hacer extensión crítica o a intentar hacer extensión crítica y a posicionarme en un paradigma que yo sentía que me daba respuestas y posiciones claras frente a muchas de las cosas que venía pensando, que es un poco lo que planteaba Humberto, ¿no? Esa universidad inconclusa es una universidad conducida ética y políticamente por los principios de la extensión crítica. Pero también empezamos a encontrar con compañeras que en los modos de andar y de hacer extensión crítica nos resonaban muchísimas herramientas que provenían de los feminismos. de los feminismos de los barrios, de los feminismos críticos, de los feminismos del sur, con perspectivas críticas, de los movimientos decoloniales, ¿no? Porque la extensión crítica plantea algunos principios que no pueden no pensarse con esta resonancia feminista. Y ahí apareció ese artículo que hicimos con Julieta, Felipe y Villar y que se llama La extensión crítica será feminista o no será, ¿no? Bueno, en una línea de pensamiento en donde aparece el movimiento de la extensión crítica, un poco lo decía Humberto, disputando el acto pedagógico, ¿no? No solo como una función estatutaria de las universidades, quiero decir, una función que aparece además mucho después, Alberto habló de los principios del 1900, mucho después que las otras funciones estatutarias. A mí me gusta jugar un poco con esta idea de que la extensión crítica es a la academia, a veces resistente, a veces insistidora, habitualmente desde los márgenes y las fronteras, ¿no? Es una construcción desde los bordes. Entonces, la extensión crítica es a la universidad lo que los feminismos vienen siendo a la academia, ¿no? Es una extensión que logró estar en los estatutos y no es menor. Yo escuchaba en los talleres estos días la incorporación que tenían los estudiantes de la UDELAR, maravilla sobre las funciones estatutarias y la integralidad de las funciones, cómo pensar en integralidad. Y también teníamos personas que venían de otros países que nos decían, la extensión en nuestros países son los cursos libres que los estudiantes cursan. Digo, qué disputas de sentidos nos venimos dando y qué bien hemos construido los caminos de la extensión crítica. No sin disputas, no me hagas así con las cejitas. No sin disputas, no sin esfuerzos, no sin pensar que tenemos que seguir batallando. Y con algunas derrotas y con algunos retrocesos, pero nunca se avanza a paso completo. Tres adelante, uno atrás, pero para volver a encarar ese recorrido. Y entonces, para mí, extensión crítica y feminismos tienen enlaces, tienen resonancias y encuentros. Pero también se encuentran con los obstáculos, con las derrotas, que no son azarosas. Yo lo dije hace un ratito. Estamos en los templos androcéntricos del saber. Porque si pensamos qué conocimiento, para quiénes y con quiénes, si es la extensión crítica la que piensa y habla, pensemos que estamos en universidades que fueron creadas por los hombres. Que construyeron el conocimiento porque fueron los primeros investigadores. Si las mujeres no entrábamos a la universidad, estábamos haciendo otras cosas. No estaba permitido que entráramos a las universidades. Y entonces los hombres empezaron a producir conocimiento y ciencia. Y estudiaron al sujeto universal, que era un hombre. Universal entre comillas, por supuesto, porque estudiaba el hombre blanco, establecía cuál era el objeto modelo, el hombre blanco, escribía el hombre blanco y legitimaba el hombre blanco. Quiero decir, ¿qué ciencia producen las universidades? ¿Qué es el capitalismo cognitivo? Y agreguemosle, heterosis patriarcal. Es el conocimiento legalizado por los hombres. Y el conocimiento legitimado y construido por los hombres, y que surge como idea de ciencia a la par que la idea de ciudadano, no de ciudadana ni de ciudadanes. Nos enseñó además y le dio hegemonía en la academia a la ciencia positivista, que tiene atributos de anamafía dicotómicos y absolutamente masculinos. Racional, objetivo, universal, experimental, y por supuesto, autodeclarado, neutral. Humberto decía, la extensión crítica es una bruja. Una bruja, qué lindo me salió. El fallido. Es una bruja y es una brújula política y ética. Va por el fallido que vale la pena. La extensión crítica es una bruja. De las que hubiesen quemado en otras épocas. Nada más y nada menos. Entonces, esta ciencia que se autodeclara neutral y nos hace creer que tiene que ser y que puede ser objetiva, y esta academia que se autodeclara neutral, es absolutamente política. Porque mentir neutralidad es una decisión política. Entonces, ¿qué nos aportan las epistemologías feministas cuando discuten esto? Hay una autora chilena, muy hermosa, que dice, hay epistemologías legítimas, legítimas legitimadas en nuestras academias, además de ser capitalistas. Pero hay también epistemologías bastardas. Entonces, mi propuesta última con respecto a la extensión crítica es que no solamente estamos disputando el acto educativo, sino que estamos disputando el acto epistemológico. Otras maneras posibles de construir conocimiento. Y acá, el alimento, la vitalidad, viene de las epistemologías feministas, que surgen, como dice Catalina Trevistalle, de las calles, de las organizaciones sociales, de las luchas de las mujeres, que se disfrazan, y usa una metáfora muy hermosa, que son las yeguas de Troya, y dice, las mujeres nos pusimos ropa para la ocasión y entramos a la academia como yeguas de Troya. Pero entramos para instalar los principios feministas, porque entramos para instalar las disidencias, las diversidades, no lo universal y de ninguna manera lo neutral, sino la posibilidad de pensar siempre en perspectiva. Nada de lo que yo digo podría decirlo si no fuera mujer, porque no podría pensar de otra manera, porque seguramente un hombre observaría cosas distintas a las que observo yo, y porque seguramente un compañero no binario estaría en otras circunstancias y en otras observaciones y en otros sentires y en otras resonancias. Entonces, vuelvo a la metáfora anterior. Si yo dije todo lo que dije de lo que creo que tiene que ser la universidad, la universidad de hoy, de este mundo, voy a ser una defensora de lo que esta compañera chilena llamó epistemologías bastardas, que son esas otras maneras no reconocidas por nuestro padre, el padre de la ciencia, que son otras maneras de decir, de pensar, pero que llevan a un camino muy particular, que es el de la justicia intelectual. Porque, como la extensión crítica, es una red de distribución y una disputa acerca de la distribución del poder. justicia intelectual, más allá de las intersectorialidades que venimos discutiendo. Género, raza, pobreza, edades, hay una justicia en cuanto a lo generacional, por eso Humberto trae en la extensión que no hay extensión crítica sin estudiantes. Otra, la justicia epistémica, porque la ciencia se hace sobre injusticias epistémicas y desigualaciones, y esto la extensión crítica lo disputa fuertemente. Cuando dice construimos con otros y con otras y con otros. No estudiamos objetos, estudiamos y construimos con, digamos, todos los principios que sostiene la extensión crítica tienen que entramarse con estos aportes de la epistemología feminista. Y Catalina Trevisache, pero también las compañeras tomamos esta propuesta y estaba en NAD y me encontré estos días con Noe, que vienen trabajando la experiencia como herramienta política y epistemológica, hacen también de esta posición algo que hace a la honestidad epistemológica. No hay ciencia que no sea política, no hay construcción del conocimiento que aunque se declare de laboratorio aséptico, higiénico y neutral, no tenga una posición político-ideológica por debajo. Las feministas tenemos honestidad epistémica. decimos desde dónde pensamos, decimos qué pensamos para transformar porque hay cosas que no nos gustan. Entonces, es un camino en el que necesariamente tenemos que batallar en estas alianzas, en estas matrices, en estos nuevos nudos que tenemos que ir estableciendo entre educación, entre cuál es el lugar de la extensión crítica que yo digo puede ser la extensión crítica centro o deja de ser motor si se vuelve centro. Digo, tiene que estar en las normativas, pero no puede ser un movimiento disciplinador. Es un movimiento disciplinador de los feminismos cuando instalamos la perspectiva de género como algunos ítems a cumplir. Yo no quiero eso para los feminismos y no quiero eso para la extensión crítica. Quiero decir, tienen que seguir siendo movimientos instituyentes aunque vayamos ganando algunos instituidos. Y me callo la boca de Dios. muchas gracias, Romina. Bueno, la verdad que estoy disfrutando mucho más de lo que pensaba. Gracias a mis maravillosas y maravillosos compañeros. Y ahora después con ustedes. No, reconocer algunas cuestiones. que cuando decimos segunda ronda de diálogo para qué y para quiénes y yo diría con quiénes que me parece que apareció acá. Creo que tanto Marisela como Romina lo trajo y me parece que es una clave fundamental para pensar esto del extractivismo cognitivo, de todos los procesos de epistemicidio. Me parece que si no está eso presente me parece que no hay mucha conversa. Entonces, centrarlo ahí. Reconocer, son 10 minutos, reconocer algunas cuestiones de los últimos tiempos en el tema de la extensión en general y de la extensión crítica en particular. La extensión trae como algunos emergentes, algunas cosas nuevas o novedosas en los últimos 10 años que me parece que son importantes trabajar porque me parece que ahí hay como usura a profundizar. Una es la generalización de la extensión como una forma de aprender. Eso me parece que está en la universidad latinoamericana y sobre todo en la región sur está muy presente. Está muy presente en el caso de Brasil. Hoy el 10% del tiempo curricular es un tiempo para la extensión. Hay que ver después qué cosa entra ahí. ¿Por qué la extensión como una cuestión polisémica puede meter un modelo transferencista, difusionista, de invasión cultural que si fuese así más vale no usar ese tiempo? Aparecen las prácticas socioeducativas en la Argentina que de alguna forma y hay muchos compañeros y compañeras argentinas acá generalizan la extensión como una forma de aprender. También lo mismo con la amenaza de que no sea la extensión crítica dialógica la que aparezca como una forma de aprender y aparece en el caso uruguayo para hacer autoreferencial aparece todo el proceso de la integralidad que fue hablado por lo que decía creo que lo decía vos Marisela vos, Romina que aparece la formación las prácticas integrales como la matriz formativa tanto de los estudiantes como el trabajo docente. Me parece que ahí hay un avance fuerte. El segundo avance de la extensión en los últimos 10 años que en el caso uruguayo es más lejano en el tiempo es de más larga data es el caso de la territorialización y desterritorialización de la universidad a través de las propuestas extensionistas a nivel de territorio. En el caso uruguayo aparecen dos procesos de desterritorialización que son muy fuertes que es el programa Apex hace 30 años que se va a un barrio la universidad se va a un barrio sale del campus sale de la facultad además en el caso del Apex no sale de una facultad sale de una concepción interdisciplinaria a insertarse en un barrio a convivir y trabajar y construir conocimiento con el barrio el barrio del cerro particularmente y en el caso del programa integral metropolitano creo que hicieron visitas ahí ¿no? en el Apex y en PIP se desterritorializa al este de Montevideo al noreste de Montevideo hace 15 años ese es un emergente fuerte que está apareciendo en Argentina que yo lo he visto en algunas universidades de Costa Rica está como emergiendo en la idea de pensar muros bajos para salir y para entrar pero sobre todo una desterritorialización de la universidad conviviendo en territorio me parece que es una novedad que hay que pensarla con mucho cuidado y cariño porque si queremos que miles de estudiantes puedan generar procesos de diálogo de saberes con los actores del territorio tenemos que tener una fuerte presencia permanente y sistemática en territorio si no no hay forma de poder tener procesos que no sean de invasión cultural si no hay una permanencia sistemática de confianza de encariñamiento como dicen los compañeros de Playa Ancha en territorio no hay posibilidad de generar un diálogo de saberes que fundamentalmente guiado por los profes y las profes fundamentalmente es estudiantil el diálogo de saberes que trae la extensión crítica lo decía recién Romina es necesariamente el corazón de la formación estudiantil eso si no lo entendemos somos una ONG haciendo extensión desde los docentes eso me parece que no está suficientemente pensado creo que esa virada que trae la generalización es una de las cuestiones que en la Universidad de la República está estancada desde 1900 perdón se me fue la mano está estancada desde hace por lo menos 10 años y me parece que hay que ver cómo la retomamos y la tercera novedad que es maravillosa y sobre todo es en la extensión pero en la extensión crítica en particular es la emergencia de los feminismos que viene de la mano de algunas compañeras en particular básicamente yo siempre lo remarco una de las primeras compañeras que traen este tema y lo ponen arriba de la mesa y lo ponen a que lo reflexionemos son Romina y Julieta las compañeras de Martín Plata la Romi tiene junto con Julieta esa maravillosa responsabilidad de haber introducido porque no estaba si uno lo rastrea en congresos y lo rastrea en todo lo que es la bibliografía sobre la extensión crítica en particular los feminismos si bien había posturas feministas los feminismos como tales incorporando sus metodologías como trajo Marisela como trajo Romina no estaban presentes entonces me parece que ahí hay tres emergentes bien fuertes y muy potentes que hablan de la extensión crítica como un proceso que puede aportar a la reconstrucción y a la construcción de una universidad de tipo popular y no hay que tenerle miedo a hablar de una universidad popular porque una universidad popular no deja de ser una universidad seria una universidad comprometida con la construcción crítica del conocimiento y ahí me parece que plantearse una universidad popular es plantearse eso es plantearse la posibilidad de tener una formación de los estudiantes crítica y sentipensante eso lo trajimos como concepto en donde la extensión crítica trae de la mano esa formación es una expresión que viene de falso y viene pero viene de unos pescadores que habían trabajado con falso que después recupera galeano y ahí se pelean galeano y falso a ver quien había sido el autor de la idea pero esa formación sentipensante esa formación crítica tiene que ver con eso y en segundo lugar con la contribución muchas veces muy humilde en la transformación de la realidad que voy a hablar algo de lo que no hablamos mucho lo trajo algo Romina que es desde donde problematizamos con la extensión crítica cuando trabajamos con los sectores populares que esto me parece clave porque esta es una posición política que tal cual asumen los feminismos también la asume la extensión crítica nosotros no tenemos una posición neutral con respecto a la sociedad en construcción al inédito viable que vamos a buscar según Freire nuestra posición política nuestra cosmovisión tiene grandes columnas vertebradoras que tienen que ver con el anticapitalismo con lo antipatriarcal y con lo antirracista ahí hay tres esquemas claves de concepciones de cosmovisiones que son desde los cuales vamos a problematizar no a bajar línea sino a generar un proceso de problematización porque esa es la convicción que como dice Freire tienen algunas educadoras y educadoras y desde las cuales generan un proceso en el cual aprenden y enseñan entonces me parece que esa ahí me parece una cuestión que nos une nos hace tener puntos de toque muy fuertes con el feminismo estas tres estas tres concepciones de las que hablamos me parece que también por lo poco que yo sé corregime Romy son parte de la de la estructura teórico conceptual y de la cosmovisión de los feminismos quiero decir para terminar porque amenacé que iba a hablar algo de metodología el con quien es el elemento central de la transformación del hackeo del extractivismo cognitivo y ahí usamos nosotros decimos mucho de hackear el aula la extensión hackea el aula bancaria la hackea como en el ajedrez la hackea como los hackers pero también como en el ajedrez cuando damos hacke y amenazamos amenazamos el aula con una formación que rompa la estructura estereotipada decimos de vínculo que es el único que sabe es el profe la profe y el único que no sabe y aprende es el estudiante entonces a mí me parece que el pensar el con quien es una cuestión clave y tiene que ver con lo metodológico que siempre es teórico nunca hay metodologías que no tengan teoría por atrás aunque no lo digamos y la concepción que hay teórica ahí es una concepción que es una ruptura epistemológica en la cual no hay un objeto de intervención que es el actor social sino que hay sujetos y eso lo plantea Falsa allá en el 70 y el grupo Rosca y todo el equipo de Fals en donde hay una ruptura entre la visión de que hay un sujeto que investiga a un objeto investigado eso me parece que es una cuestión clave y lo trae la extensión crítica como parte de esta y ahí hay una coincidencia fuerte también con los feminismos exacto y me parece que viene y también es freiriana entonces porque creo que es la última intervención que voy a tener entonces quiero irme con una cuestión yo después de haber escuchado a Bifo un poco me quedé bastante deprimido no sé los que siguen a Berardi como la llevan y me levantó un poco el ánimo Silvia Federici y me terminó de levantar el ánimo Pablo Freire nuestro querido compañero y entonces me voy a ir con una pequeña frase de Freire que nunca supe en qué libro estaba pero que está y que busquémosla y que tiene que ver con la esperanza compañero que tiene que ver con la reinvención del poder como decía Freire que tiene que ver con por dónde ir con quién ir cómo construir cómo avanzar en esta idea de una sociedad reinventada dice Freire donde reinventemos el poder reinventemos la cultura reinventemos la producción nos reinventemos como mundo otro y dice el maestro y lo leo para no equivocarme y es cortito el micro termino Nico termino Nico el micro dice es preciso tener esperanza pero tener esperanza del verbo esperanzar esto lo deben haber sentido mil veces pero me parece que está bueno repetirlo porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar y la esperanza del verbo esperar no es esperanza es espera esperanzar es levantarse esperanzar es perseguir algo esperanzar es construir esperanzar es no desistir y como dice Romina insistir gracias compañeros bueno muchachada 15 nos dan perfecto bueno acá tenemos una prórroga así que le agradecemos tremendamente yo lo que consignaría en términos de algo fuimos nuestro último intercambio era la línea lo que decía Humberto recién o sea pensar en clave de esperanza pensar en clave de lo inédito viable pensar en clave también de lo que plantearon de disidencia bueno por dónde pensar entonces ya que tenemos unos 15 minutos yo les plantearía trabajar en clave de comentarios sin preguntar o sea comentar o sea como si estuvieran de este lado comentando no volver acá porque creo que acá ya hablamos y hablaron las compañeras suficientes sino intervenciones o preguntas para todas y todos ¿se entiende? o sea como intervenir de una y bueno acá tenemos a Gabriel y a la compañera con el micro así que adelante y cuarto podemos Hola bueno gracias por un segundo un segundo sí en traslado ahí va buenazo lo digo acá para la idea es como las actividades que siguen a esta mesa que se van a postergar de 11 y media a 11.45 su comienzo esto para que quede también en el registro y en la traducción disculpa gracias no no pasa nada bueno primero que nada gracias por este tipo de instancias me parece que son súper necesarias para estar siempre pensándonos y repensándonos y algo que quería traer es muy chiquito pero justo Tomasino hablaba de del 1908 de que en el Uruguay acá yo este ya hablábamos de extensión y justamente en 1908 se recibía la primera mujer en la universidad de la república que fue Paulina Luisi y en el 1911 se creaba lo que era la sección femenina justamente para que las mujeres pudieran ingresar a la a la universidad y tuvo este a su hermana a Clotilde Luisi como este una de de sus primeras este directoras que además también se recibió de de abogada y me parecía necesario en esto de pensar los nudos y de poder historizar también traer que el feminismo en el Uruguay y en nuestra udelar tiene ya un siglo y un poco más y creo que es algo que está bueno siempre poder tener presente porque es nuestro es un conocimiento que se dio en el territorio que parte de la construcción colectiva de mujeres en un Consejo Nacional de Mujeres justamente y bueno creo que aporta a que hoy las mujeres estemos acá y estemos hablando tomando el micrófono y produciendo conocimiento gracias bueno primero un agradecimiento muy fraterno y de realmente de corazón abierto por todas estas provocaciones bueno Romina que tal que ya nos conocemos y realmente siempre colocando cosas que te hacen mover la cabeza al viejo como le decimos que por suerte lo tenemos allá en el litoral y viene siendo un bastión y realmente nos ha abierto las posibilidades de con esta cuestión muy solidaria incluso pensando dentro de la academia lo interesante es también vernos como incluso dentro de nuestra propia casa a veces somos como medios mezquinos en esto de hackear y en esto que vos hablabas Maricela del código abierto o sea me llevaba a pensar incluso los códigos abiertos internos nuestros que bueno a veces cuando estás allá en el litoral que tenés que como pelearla diciendo bueno acá al norte del país existimos a veces sin darse cuenta los propios compañeros compañeras docentes no te miran sin darte cuenta sin darse cuenta de que no te están mirando entonces eso por eso me agradecimiento y también en realidad lo que quería colocar es una reflexión participé en una serie de talleres que nos llevaron con compañeros que venimos del litoral a experimentar con nuestros propios cuerpos las sensaciones las emociones de lo colectivo esto de vibrar en colectivo y que a veces siento como que estamos metidos en un maremoto académico que necesitamos parar gente es como la necesidad ayer bolicheábamos dos horitas nomás en un bar reflexionando estas cosas que nos provocan todas estas intervenciones y bueno justamente decíamos esto como que bien que nos hace porque no solamente pasa por escribir el paper porque también el paper lo terminás escribiendo justamente esa potencia colectiva que se da en el diálogo que a veces son diálogos no sé de costado por decirlo de una manera así que bueno gracias por la provocación y bueno me quedo con nos quedamos con varias cositas en la cabeza a Delia y también le llevamos varios deberes más de los que ya tiene porque también es una provocadora que por suerte la tenemos por allá por el litoral y bueno era eso una reflexión nomás y nada más yo acá perdón va bueno nada muy cortito muchas gracias yo quería hacer un comentario compartir un comentario un poco sobre las condiciones de posibilidad para la extensión crítica pero a partir de algo que viene conversando venimos conversando con con varias colegas estos días y tiene que ver un poco con una percepción de cambios en las condiciones de los estudiantes para para estudiar para la redundancia y un poco un cambio en la cultura estudiantil para ser sintético y a qué me refiero y cuánto incide en estas posibilidades de una extensión crítica que tenga que ver con la permanencia en los territorios yo soy docente de una cátedra que en la que es una materia electiva de la facultad de psicología en la que todos los estudiantes hacen práctica en terreno algunos con más días más horas y otros con menos pero es inherente ahora bien nos fuimos dando cuenta estos últimos años que a muchos les interesa muchas muchas les interesa la materia pero como ya saben que son muchas horas no la pueden elegir porque les evita la posibilidad de hacer otras materias más en un mismo año y eso no tiene que ver con una postura o sea la lectura de eso no tiene que ver con una postura adultocéntrica también de decir bueno a los estudiantes ahora no les interesa nada se quieren recibir como sea tiene que ver con un apremio también de sus familias porque sabemos en Córdoba vienen estudiantes de muchos lugares del país y que le dicen che recibite porque no podemos sostenerte ahí es muy caro ese es un factor y el otro factor es el efecto del dispositivo inmunitario de pandemia esta demanda de virtualizar y hay estudiantes que estuvieron prácticamente tres años haciendo como ocho materias o siete asignaturas en un solo año con un vértigo que a la hora de ver estas materias en las que ofrecen estas posibilidades dicen no esto me entece no hay forma de hacer esto ya está quiero recibir aportar este comentario como estas condiciones de posibilidad para una extensión crítica con las cualidades que están planteando y las buscamos sostener también desde la cátedra capaz no nombrado como extensión crítica pero era simplemente porque también es algo que venimos conversando no sé si es un comentario es una lectura para compartir también es bueno qué podemos hacer ante esto ante esta forma de estudiar ante esta forma de pensar esta urgencia de egreso bueno se hablaba ayer de sentimientos como de mucha ansiedad de los estudiantes como sentimientos que por ahí no era que no existían pero era como que se exacerbaron bueno nada quería compartir eso un poco buenísimo hacemos la última les parece y hacemos un saludo acá de las compañeras y los compañeros dale a ti dale buenas bueno muchas gracias la verdad que impresionante escucharles me emociono mucho y acá ando bordando y bordeando lo carcelario en la remera después del taller con la compañera Sandra y quería traer como la idea de la frontera en esto que para pensar la universidad una universidad abierta que cuando Tomaso decía la universidad se va a un barrio también se me vino la universidad yéndose a la cárcel que tenemos centros universitarios inaugurados en las unidades penitenciarias y que la universidad se inaugure dentro de la cárcel nos ha permitido que la cárcel venga a la universidad y nos ha permitido problematizar la idea de territorio al menos a mí y ya no pensar el territorio afuera del edificio sino pensarnos territorio somos somos relaciones no somos en relación sino que somos las relaciones para pensar lo común y somos territorios entonces no vamos al territorio creo sino que somos territorio y si somos territorio podemos cuidar las tierras y los territorios si nos reconocemos siendo no esto que decía la universidad es o está siendo si nos reconocemos siendo territorio siendo frontera entrando y saliendo creo que podemos también resistir al encierro y a no encerrar la universidad que creo que es una de las cosas que nos trae el capitalismo cognitivo los encierros y mi trabajo en lo carcelario y bordear lo carcelario me ha permitido conectar con una universidad abierta entonces bueno quería traer las fronteras los territorios y a una autora Vincian Despret que habla sobre habitar cómo trae la cuestión de los pájaros y cuando traía Tomás o la esperanza y pensaba en el encantamiento también pensaba en los cantos y en cómo quizás tenemos que cantar también para conectar con conectarnos y que lo común nos encante y nos cante y podamos cantar juntos traigo a las compañeras de la cárcel porque sé a quienes tengo muy presente pero pienso en eso en cómo tenemos que conectando con los silos también pensar que esos silos nos están uniendo con un montón de personas que hoy no pueden estar acá con un montón de cuerpos que nos faltan y que no pueden estar acá hoy y ahí sumar a esta cuestión a esta universidad antipatriarcal anticapitalista antirracista y anticolonialista que creo que también es necesario nombrarlo gracias muchas gracias tomaso saludada a la barra acá y la seguimos declarar la alegría queridos compañeros y la esperanza y el reencantarnos me encantó lo que trajiste porque me parece que es por ahí también que van juntos esperanza y reencantamiento y sobre todo vi que había muchas y muchos estudiantes y eso me parece maravilloso que el congreso tenga que el encuentro tenga la presencia estudiantil me parece una cuestión que a veces no se ve y quiero marcarla espero que haya habido actores sociales también creo que sí que me parece que es otra de las cosas que a veces los congresos no tomamos cuenta y para cerrar un chivito les quiero pasar invitarlos a todos y todas a la escuela latinoamericana de extensión y integralidad que va a ser el 7 y 8 de octubre en las termas de Guavillú están las inscripciones o sea que va a ser un lindo momento en varios sentidos tanto académico como turístico recreativo así que los esperamos queridas y queridos compañeros 7 y 8 de octubre en las termas de Guavillú eso tiene que haber sido al final agradecer las intervenciones ciertamente la idea de frontera bueno hay por ejemplo con el congreso ¿no? pensando cuáles fronteras rompe también el congreso es una metáfora interesante porque claro las fronteras dividen jerarquizas etcétera entonces pensar en cómo romper por ocizar las fronteras o algo así también y la metáfora efectivamente del hackeo y del código abierto en términos culturales también por supuesto o sea si pensamos el código cultural el hábitus como un código y pensamos en cómo poder abrir el código personal cultural etcétera si agarramos esa metáfora del software libre igual pasan cosas gracias bueno gracias por la atenta escucha por las resonancias que hubo por ahí les traigo esto Badiou dice un acontecimiento es aquello que permite que un inexistente se ponga de pie fue lo que pasó con este encuentro Lila Feldman psicoanalista y feminista argentina dice que eso es una forma de decir que los sueños hacen existir cosas y asumir una dignidad el sueño que soñamos juntes es la medida de lo inmedible e inimaginable mi propuesta último que digo es soñemos dignidad soñemos justicia social sin ninguna medida gracias bueno de mi parte agradecerle a la mesa al equipo sigamos sigámosla 11.45 sigue todo el resto nos vemos que pasen bien gente los convocamos al acto de cierre a las 17 horas 17.15 aquí en 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 la sala azul pero además ustedes saben que una de las imágenes que convoca este reinventar la vida en común ha sido la silla entonces tenemos un regalo para cada uno de los ponentes hecho por una artista plástica Claudia Ganso que es precisamente una silla en un engofrado ¿verdad Lucía? dije bien engofrado artista plástica Claudia Ganso y son como una asillas al borde del camino y tomando lo que dice Nati como andando al borde del encanto gracias Marisela gracias 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 gracias